Oye, Mayrin dice que ha visto las licuachelas en esa, pero que no las ha probado, ¿tú las has probado? Es que yo, acuérdense que soy doble A, entonces yo ya no, no, yo no, yo no, no, nada de licuachelas, yo nada más, ya más la licu, pero ya no, ya, ya nada de chelas, yo ya no, ya no, yo nada más, ya nada más las bato. Oye, hablando de cosas batidas, no, no. Oye, venga, se está poniendo interesante. ¿Cómo está eso que te gustaría ser un personaje gay? Me encantaría, no, y muchos más, no nada más ese, muchos, muchos más, claro que sí, es lo maravilloso de esta profesión. Pero casi todos los protagónicos le tienen miedo a ella ser un personaje. Pero acuérdate que hay teatro, ahí están las series, ahora qué bendita series ya estar aquí, ya entraron a México, gracias a Dios, nos tardamos muchísimo en aceptar las series como público, como teleadictos, y este, entonces, en una novela es muy, bueno, no, ha habido novelas en donde se ha habido, ha habido relaciones ya también, este, gays, entonces padrísimo, no, ya la televisión abierta también ya está teniendo, y gracias a Dios también mucha apertura en ese sentido. ¿Qué personaje te gustaría? Ah, no, el personaje, ¿gay? No, no, normal, así, un reto actoral. No, híjoles, muchísimo, desde un sacerdote, que por ejemplo, un sacerdote, fíjate, me estoy yendo a las bandas, un sacerdote y un gay, bueno, pero también hay sacerdotes pedrastras. ¿Puedo hacer todo al mismo tiempo? Puta madre, hablando de batidos y licuados. No, muchos, hay muchos personajes, me faltaría vida para poder interpretar la cantidad de personajes que hay. No, pero imagínate la fila para castear y darte un beso, Lalo, imagínate. Qué vida, sí o no, puta madre, ¿no? Y el pinche Edén haciendo coraje, porque si no le invito a su pozole, que no, por favor, que vaya, que se vaya a bañar, se vaya a bañar, Edén. Oye, Lalo, en ese sentido también, ahora que estás vaticando el AA, ¿cómo le enseñas a tus hijos esta parte de la concientización de no beber alcohol, a lo mejor en exceso? Sí que lo lleguen a probar, pero no en exceso, porque recientemente vemos casos de, por ejemplo, de... Muy feo, y ¿sabes qué? Lo triste que cada vez a más temprana edad, el tema de las adicciones, cada vez a más temprana edad. Entonces es terrible, porque ves a chavitos ya de 11 o 12 años, y ahora con el pinche fentanilo, puta madre, dices, ay, cabrón, porque te enganchas así. No, mira, yo con mis hijos lo hablé desde... tenían 12 años. Les dije, a partir de ese momento, las decisiones más importantes de su vida van a correr por su cuenta, porque ya no va a estar ni mamá ni papá. ¿Qué quiero decir con esto? Que si te quieres llegar a acostar, tener una relación, usar preservativo, meterte un pase, tomarte un churro, o agarrar... lo que sea. Todo eso ya no va a estar mamá ni papá para decirte, ey, eso no, ya no. Nosotros ya les dimos nuestras herramientas y ustedes ya sabrán, porque a partir de este momento es su vida, ya no es la nuestra. Así que Dios los bendiga, y siempre obviamente estar ahí conteniendo, 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 como papá, siempre mamá van a tener a mí ahí. Y que me tengan la confianza, siempre les digo, a lo mejor sí los voy a regañar, y a lo mejor sí me voy a frustrar y enojar, obviamente, pues cómo no, porque los amo. Pero nadie, nadie, nadie les va a dar un mejor consejo que no sea su mamá o su papá. Pero de ahí viene también esta mancuerta que han hecho hoy, de ti, la última vez que la veía ella, con sus hijos, todos los chicos que se ven maravillosos, muy tenienzas. Y que yo les digo, puta, ni parecen mis hijos, ni parecí para como fui yo, luego su mamá también para como fue, mano. Sí, no diga, ¿a quién salieron estos, mano? ¿A quién? Porque luego vas a, le rascas para atrás y dicen los abuelos, tampoco los abuelos, pero mi papá que en paz descanse le decían el tigre, imagínate. Está tremendo. Y este, pero ¿sabes a quién? A las abuelas. Salieron a las abuelas, porque sí, Roberto y Eduardo, muy hogareños, no fueron a reventones, no salieron a discotecas, nada, eran los campamentos de la escuela, no iban a los... No, nosotros preferimos quedarnos en la casa, muy hogareños, y hasta la fecha, entonces decimos, puta, estos a quién salieron, mano, ¿no? Y el cariño con esta cita también se mantiene ya de una manera, obviamente, diferente. Sí, ya muchos años, años, que nos ha costado, y nos costó, porque como toda separación al principio, pues ella sabe, de ta, 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 no, con batucada y todo, así, de tampaca, ta, 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 sí, no, no, terrible. Pero mira, ya pasan los años y todo, y ahorita ya un profundo respeto, sobre todo también. Nuestros hijos, ¿sabes qué? Ya están grandes, entonces ya, por ejemplo, yo ya, ella ya no me tiene que consultar nada, ni yo a ella, ¿no? Entonces yo ya lo que necesito, hablar con ellos, ya lo hablo directamente con ellos, ya no con su mamá. ¿Y todavía juegan a alguien que tenga la mano dura? O sea, que divorciados digan, no, ahora sí, cágalos tú, porque yo no les puedo decir. No, no, no hubo eso, nunca, no, no, mano dura, no, no, para nada, fíjate, nuestros hijos no fueron educados, hasta Julia también, que fue el pilón, como le digo, este, no, no fue educada con mano dura, gracias a Dios. Sí, porque esas cosas de, como la educación de antes, ay, terrible, digo, a mí, a mí me tocó, entonces no, no, no en mi caso, mío, 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 pero yo lo vi, por ejemplo, porque en mi casa también nunca hubo golpes, gracias a Dios, pero sí lo veía en otras casas y cosas así, entonces es muy, muy feo. No, en mi casa, gracias a Dios, sino nuestra educación nunca ha sido de golpes, de repente, sí, de repente, pues sobre todo yo, por ejemplo, ¿qué otro grito? Sí. Es esta cosa que dices, puta, ya, me sacaron lo Hernández, sí, ya, sí, la paciencia también se agota, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí tengo a mi maestra, que es Maydín, la que me jala las orejas y todo, y ya otra vez vuelvo a entrar al redil. Muchas gracias, me encantan, me encantan, acuídense mucho, Dios los bendiga y gracias siempre por el apoyo, muchísimas gracias, gracias, sí. ¿Dónde estás, papacitos, dónde estás? ¿Dónde está el primero en la lista? ¿Dónde ven? ¿Dónde ven? ¡Ay, qué competitiva! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo quién viene ahí! ¡Ay, mira! ¿Dónde está el segundo en la lista? Gracias.